60 cirujanos de hasta 18 países diferentes se dan cita este viernes y el sábado en un congreso para tratar una patología muy específica pero de vital importancia para los recién nacidos que la sufren, el plexiobraquial. Durante el pasaje del bebé a través del canal del parto se traba, para hablar en palabras poco científicas, se traba en el canal del parto y se produce un estiramiento de los nervios que inervan al miembro superior. Aunque apenas afecta a uno de cada cinco bebés de cada mil recién nacidos, la prevención precoce es fundamental para mejorar la vida de los afectados que pueden sufrir secuelas de movilidad. Pese a que el 70 u 80% de los afectados no requieren cirugía, el porcentaje restante la necesita de forma obligatoria y por tanto los expertos reunidos tratarán de poner sobre la mesa conocimientos, iniciativas e ideas para mejorar el tratamiento del plexiobraquial. La movilidad del miembro superior, es decir, la movilidad de la mano, del codo y del hombro. De manera que este tipo de cirugías disminuye las secuelas que podrían quedar. Por eso es importante, porque no es una lesión vital que comprometa la vida, es importante que sea tratada a tiempo y por profesionales idóneos. El elenco de cirujanos expertos reunidos por HM Hospitales en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro de León cuenta con los doctores Alain Gilbert y Piero Raimondi, precursores en la investigación de esta patología hace más de 40 años.